Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto gusta. Estuve recibiendo varias consultas en privado sobre este tema que vamos a hacer y me pareció buenísimo hacer un interactivo. Más allá de que es una lectura general y que cada uno conecta y lo demás lo envuelve al universo para otra persona, siempre uno encuentra algún mensaje del tarot para nuestras vidas. Así que vamos a empezar. La pregunta que se me ocurrió es, ¿lo busco o me alejo? ¿Hago yo la primera acción? ¿Me muevo? Buscándolo, buscándola, llamándolo, llamándola, poniendo me gusta. No sé, mandando un WhatsApp. ¿De alguna manera activo? ¿O me quedo en el molde, como diríamos acá? Muy bien, vamos a empezar. Son tres opciones, súper fácil. Tenés para elegir el tarot Rider White, Rosa Cruz, Olorama, Tarot Olorama, Tarot Oshosen y Tarot Rosa Cruz. ¿Sí? Holograma, Oshosen, Rosa Cruz. Usa, elegí el primero que se te venga a la intuición. Fijate los elementos también que hay cerca, que quizás te identifiquen. O bueno, lo que se te venga a la intuición, elegilo ahora. Opción 1, opción 2, opción 3. De más está decirles que les dejo en los comentarios, abajo en la descripción, perdón, los minutos exactos donde empieza cada lectura, si es que van directo a la opción que eligieron. Así que bueno, vuelvo a repetir entonces la pregunta para el tarot. ¿Lo busco? ¿Lo busco? ¿O me alejo? ¿Sí? Vamos a empezar. Opción 1, tarot Olorama. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Y activas la campanita de notificaciones si YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo un video. Compartir el interactivo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver si... ¿Qué dicen las cartas de consejo? Si busco a esta persona, o me quedo en el molde o me alejo, ¿sí? Sacar muchas, muchas cartitas, así tenemos mucha data. ¿Qué dicen las cartas de consejo? ¿Qué dicen las cartas de consejo? Bueno, ahí está la lectura que eligió opción 1, o tarot, rider, holograma. Ok. Primero y principal, lo que estoy viendo acá, para los que eligieron esta opción, son muchos sentimientos y emociones que aún tienen ambos, ¿sí? Acá estoy viendo cómo esta persona lucha por estar separado, separada de vos, ¿sí? Se ven 10 de copas, la estrella, que son cartas de no perder la fe, de seguir todavía manteniendo esa conexión. Creo que es algo mutuo, es algo que realmente se siente. Yo, acá en esta lectura, no sé qué situación pasaste, pero se ve que hay dolor, que se extrañan mutuamente, ¿sí? Y veo que es una persona que claramente tendría muchas ganas de comunicarse con vos, ¿sí? Pero bueno, no lo está haciendo porque no se anima, ¿ok? Creo que le pusiste una pared súper fuerte ahí, súper pesada, y le está costando darse cuenta, si realmente hay intenciones de tu parte, ¿bien? Me sale el paje de copas invertido, me habla de una persona que no se estaría animando a una conversación o simplemente poder aparecer en tu vida nuevamente, ¿sí? Si te separaste hace poco, déjame decirte que claramente acá todavía hay muchos sentimientos y emociones involucradas, ¿sí? Y que bueno, si te tengo que dar un consejo del tarot, es un sí a cualquier pregunta que hagas con esta lectura, es un sí a que aparezcas, es un sí a que te comuniques, es un sí a que lo busques o la busques, porque vemos que esta persona no se estaría animando. No es que tiene rechazo porque está dolido o dolida, no se anima a ir adelante con vos, ¿bien? Entonces, claramente se esconde, trata de verte quizás por redes o por cuentas falsas, pero sabe todo de vos, es una persona que no perdió el contacto y que claramente tiene muchas ganas de hablar y bueno, ver cómo estás, eso se nota porque hay ganas de acá sale el 10 de copas y el 10 de copas cuando sale, es una de las cartas donde más se demuestra sentimientos y emociones, donde claramente esta persona no te olvidó y le gustaría un contacto en la proximidad, en la brevedad, acuérdense que las lecturas que hago son de energías en inmediato para, no sé, una semana, 10 días como mucho, porque bueno, luego todo cambia, ¿sí? Así que la energía de esta semana para tu ex, si elegiste la opción 1, es que le gustaría mucho que la busques, la busques y que puedan volver a conectar de una manera nueva, fresca, renovada, donde, bueno, claramente tratan de buscar la manera de hacer todo de vuelta, borrón y cuenta nueva, ¿sí? El carro también me indica de ir para adelante, hacia lo que uno desea, quiere o, bueno, anhela, así que opción 1, es un grande, sí, es un grande buscar, llamar, mandar un mensaje, poner un me gusta, pero hacer un movimiento de nuestra parte, así que bueno, opción 1, vaya para adelante, vamos a ver que dice la opción 2 entonces, ok, opción 2, hoyosén, vamos a ver este consejo nos da, este oráculo, vamos a empezar, estas se le ven así, muy bien si querés más interactivos, te recomiendo que ingreses a mi Instagram, supernova-tarot, ahí subo interactivos seguidos para que elijas tu opción, ¿sí? Bueno, opción 2, vamos a empezar, opción 2, hoyosén, ¿bien? Ok, opción 2, tenés que buscarlo, buscarla, o apartarte, o alejarte, vemos acá que tu anhelo más profundo es volver a conectar con esta persona, ¿sí? vemos acá, o yoosén, bueno, opción 2, que extrañas muchísimo, y es mutuo, se ven cartas acá de anhelo y de hacerse falta mutuamente, ¿sí? Me sale la carta de la amigabilidad, o yoosén, que la verdad habla mucho sobre una conexión super fuerte, donde están tan unidos energéticamente que hasta forman un nuevo color, mirá lo que te digo, ¿sí? Habla mucho sobre lo políticamente correcto, sobre la moralidad, sobre una situación donde claramente quieren ser justos, ¿sí? Pero no dejan de extrañarse, no dejan de tener ganas de volver a conectar, donde sienten que todo esto que están pasando, están postergando la felicidad, ¿sí? Y, bueno, mirad en lo que son sus sueños, el que vuelvan a estar juntos, lo que habla mucho es que esta persona en este momento, por lo menos en lo que va de esta semana, 10 días, que es lo que puede llevar a durar esta lectura, se ve que esta persona tiene receptividad, receptividad, perdón, está preparada o preparado para recibir una conexión nueva, ¿sí? Me sale la carta del avance, el loco, ¿qué significa? Que esta persona claramente tiene ganas también de moverse, ¿sí? El loco es una persona que se tira a la pileta, haya o no haya agua que se decide, y el avance es la decisión realmente tomada. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo acá un ex, una ex que quieren avanzar, quiere dejar de postergar, que extraña, que sueña contigo, que tiene ganas de avanzar y tirarse a la pileta, ¿bien? Así que es algo súper mutuo. Mirá, más te digo, con esta lectura claramente me parece que vas a tener novedades primero vos, antes de que acciones a buscarlo o buscarla, ¿sí? Se ve acá mucha conexión y mucha acción. Así que si esta persona no te gana en la acción, estaría todo súper positivo para que te muevas. Elegiste la opción 2, es un sí, en cuanto a buscarla, buscarlo, porque claramente esta persona ya está extrañando muchísimo lo lindo que tuvieron, ¿sí? Con ganas de que, bueno, vuelvan a conectar otra vez. Acá en esta carta, por ejemplo, me encanta cuando sale a explicarla porque habla mucho sobre una persona que no está más en tu vida, que ahora es un extraño o extraña porque claramente ya habrá adquirido nuevas experiencias y hay mucho nuevo por conocer. ¿Qué te observa? Claramente debe tener redes sociales que vos no conoces o de alguna manera sabe todo de vos y está a la expectativa de que le des alguna señal para poder avanzar, ¿sí? Así que opción 2 es un sí, dale para adelante. Acá las únicas ataduras que tienen son ustedes mismos. Acá no sé si se logra ver bien, pero este candado está suelto, no está agarrado, entonces es como que, a ver, a dejar el ego al costado y a seguir adelante claramente es lo que dicen estas cartas, ¿sí? A dejar de postergar la felicidad y esa realidad que ustedes viven con ese tono gris se va a disipar cuando se animen a ir adelante a una nueva oportunidad, una nueva relación, algo que va a estar súper fresco y renovado y que claramente van a poder conectar desde otra perspectiva, ¿sí? Así que opción 2, de vuelta una súper lectura positiva, a animarse, a avanzar, que bueno, como dije antes, si esta persona se anima antes es muy probable que tengas novedades antes que vos con esta persona, ¿sí? No está nada perdido, claramente acaba de haber una nueva conexión, opción 2. Bueno, vamos con la opción 3, Rider White, Rosacruz. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Muy bien. Opción 3, Rosacruz. Ok. Opción 3, Rosacruz. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. La verdad que estoy contenta porque salieron bastante, bueno, las primeras dos opciones están súper positivas. Esta también es positiva, pero bueno, tiene como un trasfondo ahí para pensar, ¿sí? Bien. Si tú preguntas si lo buscas o la buscas o te alejas, creo que acá hay que mantener una cierta distancia aún. Veo que acá todavía hace falta que pase agua bajo el puente, que se curen heridas y que se equilibre un poco más la situación, ¿sí? Las cartas me están contando una historia de una persona que se aleja tanto por infidelidad o por que hubo una situación donde no quedó otra que alejarse aún estando involucrada o involucrado sentimentalmente, ¿sí? Esta persona claramente tomó la decisión del alejamiento y hay que respetarla. Bien. Habla mucho sobre una persona que sigue estando involucrada sentimentalmente, con un apego emocional súper grande y que tiene una idea muy, muy marcada y un pensamiento realmente muy fuerte aún como para lograr quebrantárselo o para, no sé, convencerla o convencerlo de lo contrario, ¿sí? Para los que eligieron la opción 3, mi consejo de tarot, ahora igual lo voy a explicar mejor, es que te mantengas en la distancia por el momento, ¿sí? Que creo que acá hay que dejar que las cosas fluyan, que se vayan dando de a poco, ¿sí? Que alejarse no significa perder algo, sino darle tiempo al universo a que reconstruya todo, a que disipe dudas, a que sane momentos de dolor y qué más lindo que vos te vuelvas a encontrar con esta persona ya habiendo sanado los dos y pudiendo empezar algo nuevo de raíz, ¿sí? Entonces, bueno, para los que eligieron esta opción, claramente acá se ve que están sanando discusiones, están sanando infidelidades, están sanando situaciones de tres, están dejando que las cosas fluyan y el desequilibrio por sobre todas las cosas, ¿sí? Acá se ven dos barquitos, cada uno por su lado y es como están en la actualidad y forzar o buscar a esta persona es muy probable que tengas una respuesta negativa, no solo por orgullo, sino por dolor, ¿sí? Así que, opción tres, mantenete distante por el momento, ese es el consejo del tarot para los que eligieron esta opción, creo que acá todavía hace falta un tiempo de sanidad interior para ambos, que claramente esto les va a dar mucha, mucha sabiduría y el día de mañana si vuelven a buscarse, claramente ya van a entender un montón de cosas y van a poder reiniciar de una manera mucho más positiva, viendo las cosas de otro punto de vista y conectando ya desde la evolución, ¿sí? Bueno, mis amores, familia Supernova, espero que les haya gustado este interactivo, les mando un beso grande y nos vemos ya para cuando suba los videos de ex pareja septiembre si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com como dije antes, la página de Instagram supernova-tarot y si querés también ingresar en mi fanpage de Facebook, buscame por Supernova-tarot y me vas a encontrar ni bien veas el simbolito de la flor de loto lila, vas a saber que es mi canal, ¿sí? Les mando un beso grande, me encantó esta lectura, la tomo para mí y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.